Recuerdo Recuerdo Aquella tarde En que Me cargabas en tus brazos Desperté Y ya no te miré Mi miedo lentamente Me apoderar Manolo Vi tu tomo El llanto No ahoga mi dolor Cada noche Te soñé Y de ese sueño Tenía que despertar Moreré Me levantaré Cantaré Recordaré Siempre tus ojos Si ya no Me tendré Lo haré Lo haré por ti Más 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 Y ahora Ya nada puedo hacer No entiendo Ni entender Dime Dime Debo aprender Dime 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 Y entonces es cuando la vida te da un aviso de lo frágil que eres Y es así como tus sueños heroicos parecen ser solo una fantasía La fuerza que creías tener no es suficiente Y esas personas que creíste inmortales comienzan a emprender el vuelo La bofetada te despierta del trance, ahora todo es real En el mundo real los cuerpos desaparecen Pero aun con las manos enlodadas y el espíritu cansado me levantaré Porque si los cuerpos terrenos no están el alma prevalece Porque cuando el amor es el motor el recuerdo es inmortal Y cuando levante la vista al cielo ahí estarán aguardando por mi Solo es el paso para continuar el camino infinito Y por ahora ese ser inmortal que creí que eras no seré yo Y cada paso llevará tu nombre, tu recuerdo, tu esencia Y nunca me verás caer Lo haré por ti en donde quiera que estés Correré, me levantaré, recorreré, me levantaré, recorreré Siempre en tus ojos y ya no me detendré Lo haré por ti en donde quiera que estés Correré, me levantaré, recorreré, me levantaré, recorreré Siempre en tus ojos y ya no me detendré Lo haré por ti en donde quiera que estés No me detendré, recorreré, me levantaré, recorreré, me levantaré, recorreré Gracias por ver el video Gracias por ver el video